en distintas frecuencias y en distintas tonalidades, ahora qué tipo de ruidos en nuestro medio es de todo, intermitente, constante, de impacto, y otras más. Oler los olores no habituales, sentir la temperatura y las vibraciones no habituales. Habla con la persona hasta que comprenda por qué su forma de trabajar es peligrosa, cuando estamos recorriendo a eliminar el trabajo. Otra pregunta es, por ejemplo, ¿qué tipo de lecciones podría ocurrir? ¿Cómo podría realizar el trabajo con más seguridad? ¿Qué tipo de riesgo enfrenta a hacer el trabajo y cómo se podría eliminar? Más o menos esas preguntas es bueno hacerse. Entonces, me va a tener cuando están haciendo algo milícita, ¿no? Algo incorrecto. Porque es ese ver con la rapidez, ¿no? que lo hacen porque el tiempo les gana, ¿no? Al menos en minas se distrae eso. Aún mañana les pagan por cuotas de producción, y las contratas como sea para hacer el trabajo de avance. O avance. O metro de avance, o medio de metro, que se paga bien. El avance. ¿Qué implica el avance? Si no hay más perforas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? O sea, ingeniumítica se denominarán. Lo levanto, o limpieza, que ya lo van a ver. ¿No? Y queda limpio. Y por avance, también, para llegar a eso. Y si no hay los equipos, o materiales que se salen. ¿Qué es lo que hacen? 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 Si escucha la persona devolución, su sugerencia también, es bueno tener en cuenta que los temperos también tienen sentimientos, ideas que pueden ayudar a uno a mejorar la gestión. Utilice su criterio para hacer la mejor acción. ¿Este de verdad es de acuerdo con la política de la empresa? Dupont, hace un tiempo atrás, que le tomó un promedio de diez años, hizo un trabajo de investigación. Entonces, allá en los Estados Unidos, los trabajadores, ¿en qué errores decidían? Primero, en no utilizar, apropiadamente, su equipo de investigación, puesto en el criterio, un 12%. Otro, del tipo ergonómico. Malas posturas, trabajo repetitivo, sobreesfuerzos, de 30%. De cómo reaccionaban las personas, también, 14%. Las herramientas defectuosas en la utilización, un 90%. Los equipos mal obrados, un 8%. De cómo es el procedimiento de trabajo, el paso a paso para hacer una tarea. Errores, 11%. Y ahora que empieza, 1%. Más o menos, ¿no? Casi limpio del área de trabajo. Entonces, el porcentaje, el 26%, son de hábitos inseguros. 4%, ese 4% solamente es seguro del trabajo. Un 96% inseguro. Entonces, esto, lo que gusta es calcular el índice de actos seguros y de actos inseguros. ¿Sí? Es lo que vamos a ver en un momento. Entonces, a partir de acá, son actos inseguros. Bien. Puntos básicos. Que es lo que vamos a dar en cuenta. Los EPPs, por ejemplo. De cabeza, boca, de todas las EPPs. Zapatos, guía, u otros, no, no. Todo esto, después, se llena en la cartilla de reportes. En algunos EPPs, tienen su... un formato, ¿no? Tipo checklists. Ya dicen, marcas, informes, como así. En EPPs, mira, se supone que debe estar vacío, mínimamente. ¿Sí? Ver cabezas, ojos y caras, oídos, zapatos, respiratorios, brazos, todo lo que está acá. Ahora, ese, ¿no? En caso de equipo de protección personal, el procedimiento es lo siguiente. Decidas que todos los trabajos se deben realizar disminuyendo los riesgos mediante luz de EPPs. Deténganse para dar su atención a la de trabajo y a la labor de ejecución. Otro. Observe, verificando que todo el plan tiene que ser necesario. Actuar, felicitando a la persona que logra de alguna forma segura. Actuar deteniendo el acto en seguro o eliminando o corrigiendo la condición. Y, tomando las medidas para evitar que se repita. El reporte llena de la tarjeta de observación para llevar a un registro. Solamente esto es en EPP, ¿bien? Y en el reporte de la observación, se ve la lista, ¿no? Verifique todo lo que está acá y lo que hicimos en internet, lo verificamos y lo ponemos en el trabajo. Consciente AEP, ¿bien? ¿Si? Verifique la forma en que se utiliza su equipo de protección personal. Acostúmbrase a hacer de la cabeza a los pies. Haga su reporte, viene la tarjeta de observación para la seguridad lejos de la persona observada. Recuerde que la tarjeta no debe ver el nombre de la observación observada. Y se reporte en la tarjeta. Otra, posiciones de la persona, la vemos en la última parte ergonómica. Que usualmente causa inversiones en la columna material. ¿Vien? Factores ergonómicos, aplicación del ciclo. Y al final se reporta. Causa de sensaciones. Todas estas causas. Sobre eso, sobre esfuerzo físico, movimiento repetido, posiciones incómodo y culturas estáticas. Es uno muy armado. Pero cuando vemos posiciones personales, usualmente toma como influencia en la columna vertebral. Porque es la parte más sensible, ¿no? Imaginen ustedes si uno se cae de espalda y se rompe la columna vertebral. Esta persona es inválida, ¿no? ¿Difícil para que se recupere o no es así? ¿Y cuántos han quedado en silla debe de sentar acá? Una cantidad de personas, si uno es que inválida. Entonces, decide, ¿no? Observe, actúe y reporte de toda esta parte, ¿no? Aunque al final lo lleves en esta tarjetita como señala, su reporte en esta tarjeta. También encuentra todas estas preguntas. Los puntos básicos en la revisión nos pasamos, ¿no? Actitud inquisitiva. A veces vamos con una actitud policiaca, ¿no? Como siempre, el programa aflora suyó, ¿no? Suyó, a veces no. Aflora esa, ¿no? Entonces, vemos los actos evaporativos. Vamos a ver en qué consiste esto. Caso subiese todo lo que dice acá. Vemos, ¿cuánto? Los actos evaporativos. Aquí las reacciones de las personas, ¿cómo reacciona la persona? Dice, la reacción de las personas ante otro, que llega al sitio en donde se encuentran, tiene lugar durante los primeros de 10 a 30 segundos, a partir del momento en que recibe su presencia. Los actos evaporativos son actos ínsimos que dejan de ser realizados con retireza. Los actores desaparecen o se evaporan casi en el tiempo de 10 a 30 segundos, ocultando la función de la persona. Él dice, mientras el jefe no te ve, pues es lo que quiere. Si el jefe te ve, hay sin todo lo correcto. O es como es el dicho, ¿no? Cuando no está el gato, los otros hacen lo que quieren. Hagan similidades en el trabajo también. ¿Sí? Entonces, son nuevos actos evaporativos y ocultan, como se dice, la condiciono inapropiable. ¿Tienes por tanto ser oportuno? No hay ejemplos. No están ajustando o agregando su tipo de protección, cambian el poder súbitamente. ¿Cómo ustedes piensan en una persona bien probada? O los inestables emocionalmente, ¿no? Un rato están bien, pasa un tiempo, quedan diferente, ¿no? Por ejemplo, si quieren un amigo, o su costilla, o cada día no siguen enamorados, ¿no? Entonces, puede decir, amigos o amigos con ciertos derechos. Es el término más moderno, ¿no? 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 Es una amiga, pero con ciertos derechos. Porque el término ahora es algo más de responsabilidad, ¿no? Muchos varones no... Es una amiga, pero con ciertos derechos. Algo similar es acá también. ¿Sí? Los actos evaportícolos de tierra, y así, en el mundo del trabajo, vamos a tener un sinnúmero de esos actos evaporativos, especialmente en estaciones bipolares, que no son estables emocionalmente. ¿Sí es? Y en el trabajo se refleja también, ¿no? Acá vamos a hacer ciencias. Una es por acto y por conmigo. Acto es la persona y el otro es el ambiente. ¿Ve? Pero acá el acto no supo, no pudo, no quiso. Acá falta una más. No está. ¿Qué cosa? Concentrado. ¿Qué cosa? Su cuerpo representa acá, pero su mente, ¿dónde está? De repente su mente está en malto, o está en el rumbo, o está en el cine, en su casa, o está con los amigos. ¿Quién sabe dónde está realmente? ¿Cuánto está acá? Excelente. ¿Qué tanto te va a escuchar? ¿Sí? A eso se refiere. Causa su en las ciencias. Entonces, de manera similar, se decide, se entende, se observa, se actúa, se reporta en base a las acciones de las personas. ¿Dónde? Se observa en la tarjetita. Se hace una lista como está acá. Se observa las personas. ¿Dónde está? Y se hace el deporte correspondiente. Ahora, primero, a mí, ese equipo, de manera similar. Se hace una solución total de varios equipos que tuviese el examen. ¿Quiénes son los responsables de que esté trabajando bien? Ahora, ¿por qué se requiere el uso de los mismos equipos para esa actividad? Y así sucede. Entonces, se va a observar eso. Y se va a observar eso. Y se va a observar eso. Y se va a observar a las personas que están empleando en el medio. Y así sucede. Usted debe estar pendiente. Si son los servidores para el tiempo de trabajo. Son los empleados correctamente. O están en condiciones seguras. O están en condiciones seguras. O están en condiciones seguras. En condiciones seguras. ¿Pero cómo le gusta hablar del tema de la calidad de la calidad de la calidad de la calidad de la calidad? ¿No? Que todo el tiempo no puede tener calidad de la calidad de la calidad de la calidad. ni en los tintes más de belleza más los hombres entonces, usted dice que realmente debe otorgar la misma prioridad que la promoción de calidad moral en las cosas entonces, teniendo en cuenta todo esto dice, no suba los trabajos su regreso si capacita pero, para allá de esto se supone que no debemos tener el conocimiento de todos los procedimientos de trabajo un supervisor mínimamente lo ha encontrado los tablas y los procedimientos de trabajo para ver si te está escribiendo esto es una metodología en el cuarto a los supervisores para que entiendan y tener que ver todos ellos conocer en base a ellos que te van a resultar los tendimientos ¿no? entonces, teniendo así simplemente se aplique todo lo que todavía se decide observe, actúe y reporte de manera similar en la tarjetita ¿sí? todo lo que estamos evaluando se reporte en la tarjetita ¿sí? del mismo juego que se me ha encontrado en la tarjetita según esto ¿qué se debe evaluarlo? entonces todo esto se debe evaluar imagínense en qué condición está hecha a ver ¿qué se tiene? ¿ustedes conocen la metodología de los cinco S? es de un modelo japonés de los cinco S aunque hoy le han metido gestión ahora es las nueve o diez S inclusive porque le han metido han hecho gestión a la obra y la iglesia es un modelo japonés digo ahorita ¿no? la misma forma que la anterior hacer todo todo el frente ahora y la iglesia si mirá a la anterior y reportamos ¿no? en la tarjeta aquí muy bien sigamos entonces ¿este sistema para qué nos sirve? como dijimos hacemos auditoría efectiva algo que de repente en el mundo estamos o a todo lo que se ve a todo lo que se palpa mientras miramos hacemos la auditoría efectiva pero el modelo asistó en lo que no se ve al décimo de la vida entre los incidentes las pérdidas potenciales de eso es comportamiento y actitud esto es difícilmente lo que comienza acá observando aquí es donde hace su trabajo el modelo esto entonces con todo ese trabajo que se hizo ahora comieba buscar el índice de hábitos y a eso comieba así es a eso comieba pero todo lo que se hizo parámetros evaluando a este cumplido entonces teniendo esto lo siento seguro no es más que una labor bien hecha 100% segura que es lo ideal la diferencia que es inseguridad si entonces aquí está de todos los sumas de los índices inseguros o c entonces teniendo esto el índice de asegura que es igual a 100 menos el índice de asegura a partir de esto nosotros inclusive con esos datos podemos reportar al sistema web hasta inclusive con Excel o aquí las indicaciones no es nada difícil el factor de seguridad 1 3 y 1 3 se valora mediante la escala línica que significa por ejemplo un 3 para la actitud de las personas un 3 significa cuando no existe posibilidad de lesión valor de 1 cuando existe una posibilidad de lesión o daño medio o que no diga algo desastroso o de mal medicina y 3 ya es la alta posible que una persona puede su daño por la actitud mal habida que vemos así entonces el inverso hoy le vamos a dar el reporte ojalá que un poquito esté o aquí queda aquí está con Excel tranquilamente se hace por ejemplo miren aquí tenemos todo lo que estuvimos haciendo ¿cuántas potencias han tenido en un taller subtotal todo esto ahorita vamos a dar un poquito índice mirá esto asegura de todo lo que estuvimos abrolando con Excel todo lo que se hizo ahora nos poníamos hacer tus gráficos de aquí tranquilamente nosotros podemos hacer o formular planes programas para las semanas siguientes en las minas o en la industria o en la gasil pero u otra más esto es el diario entonces planifican a las otras personas a sus trabajadores para evitar que puedan cometer el nuevo salón producto de una evaluación de actitud y comportamiento actualmente también las cosas en planificaciones el diario es una buena herramienta que de repente esperamos que les sirva a ustedes ¿sí? preguntas ¿saben? 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 la metodología estaba aplicando Volca hoy en día lo hemos pasado para lo que es la auditoría de comportamientos este mismo acá actitud de comportamiento donde nos manda a medir las barreras comportamentales que mayormente son dos años que se está trabajando con con ese documento de gestión de seguridad pero hasta hoy en día lo que nos nos arroja estadística es elección personal la actitud de la persona ¿no? que según la propuesta que da Volca le dice que en cuatro años implementado el sistema integrado que tienen en ellos ya el personal ya debe convertirse a una a una persona interdependiente debería ser interdependiente pero aún no se va a estar lejos no es que todavía está la fase dependiente debería ayudar a interdependiente a donde actúa él solo por sus propias convicciones por su propia formación yo creo que es más cultura de la persona la organización te la está dando de manera de manera pero también hay que ver qué nivel de cultura tienen los chambieros en el mundo aunque últimamente Volca están entrando mínimamente como secundario ¿no? de una manera obligatoria y si está en el mejor todavía pero choca cuando lo aplica por las comunidades que tengan la gran por la promesión social muchos campesinos que están dedicados al pastorero o al sembrío se ponen como mineros ¿no? ¿y qué hace la empresa de comunidades? tienen que capacitarnos de manera obligatoria si no simplemente ¿qué hace la comunidad? se le ve en los interlocatos en sus terrenos de manera inminente es lo que está pasando en muchos de los reclamos sociales eso es lo que el caso Compa por ejemplo no quiere ser nada tía María de manera similar menos mal que los bambas lograron a pasivos de eso porque hubo intervención del gobierno pero en el caso de Volca ¿cómo están manejando las mineras actualmente están pasando una etapa crítica pero bien difícil ¿no? por como se llama por el precio de la venta en el mercado mundial ¿cuáles mineras se han cerrado en Volca? se los ha pero se han cerrado ¿no? se han cerrado alpamarca y alpamarca tienen se han cerrado un diario nuevos de la Volca ¿qué no? se han cerrado y muchas se han cerrado momentáneamente dijeron tres meses y de mes también hasta que el precio de la venta se me jore cobran menos un poquito a subir un poco a subir esperamos que en los próximos meses se recupere y los proyectos se cerraran de nuevo esperamos que sea así va a depender también aquí en mal momento entre la material de elegir nuevo representante aquí las elecciones también son que se inestabilizan a los empresarios por ejemplo ahora a nivel de la minería y a nivel de la industria hablando fríamente para las industrias y para el Perú ¿quién de los candidatos a la presidencia se convirtió a ganar? ¿Gana qué? ¿Cuál chile y empezar al Perú? De hecho el sector de educación y salud corre el riesgo de ser privatizado queda bien claro en cambio si gana PPQ aunque es viejito ¿no? pero maneja o sea el que es muy manejante ¿se vean? tiene el soporte del FMI los empresarios lo conocen en él o sea decir dentro de la industria que gana PPQ porque con este PPQ va a traer inversiones va a traer la industrialización del Perú aunque llegan un salón no olvídense entre un un gobierno populista peor que va a ser los industriales huyen para que el Perú recupere su supremacía y comience la tan llamada intención de industrializar el Perú conviene que la no el que cumpla y se los entrecer saben ahora que entre comer en la que cruz por un lado traer a los chilenos por otro lado la labor social no va a quedar nada como humano va a quedar y no se sabe si gana ahora la cuña cómo se da al menos por nivel de cerebro ahora el adulto no al en el con la luna por un lado ahora ya tienen la experiencia en primer gobierno pésimo segundo gobierno